Alex, pues me dices que, a ver, platícame cómo está trabajando ahorita la corte, por ejemplo, si yo voy, ¿verdad?, y me estrello, andaba manejando intoxicado, quizás, quizás no, alguien resultó herido, ¿qué es lo que está pasando ahorita con aquella persona que necesita una defensa? Sí. Y si la corte está cerrada, ¿esto anima más, crees tú, a la gente a cometer, quizás... Número uno, ok, primero el departamento criminal no está cerrado, el departamento criminal no está cerrado, simplemente los abogados están manejando los casos ahorita sin la presencia física. Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente, solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte, California. De los acusados. Ok, ¿entre abogados hablan? Entre abogados, el departamento simplemente no está abierta para el público, pero si una persona ha sido arrestada o acusada por haber cometido un delito, el abogado todavía puede resolver el caso, puede empezar a hablar con la fiscalía y empezar a pelear por el cliente. La corte todavía está abierta para los abogados y para las personas que están buscando abogados todavía pueden resolver sus casos con un abogado. So, esa es una cosa. La otra cosa es que ahorita lo que está ocurriendo es que los abogados están yendo a las cortes y en efecto están entrando a la fiscalía porque está muy ocupada ahorita. Ellos muchas veces ni han leído los reportes y no han estudiado nada y están pidiendo continuaciones, es decir, nuevas fichas de corte. Son muchas fichas de corte, se están aplazando, Marcos, definitivamente. O sea, los fiscales son los que no han leído o los jueces, los fiscales? No, los fiscales, porque ellos son los que reciben los reportes de la policía. Ellos hay un fiscal que está encargado de cada departamento en presentar los cargos, pero después hay otro fiscal que tiene que estudiar el caso también para empezar a, you know, para pelear para el Estado. Pero muchas veces el fiscal que está ahí en la corte porque están tan ocupados y simplemente están continuando casos, pues no están preparados y están pidiendo continuaciones. De cualquier forma, si alguien en su familia, si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía, Norte California, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800, Marcos. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.